Y estamos en el capítulo 4 de Sablegios, el cual es las ruinas de Murdoa. ¿Murdoa? Pues sí, Murdoa. Vamos allá. Hemos conocido a una churri bien buenorra. Murdoa, en procuración de Delacroix. Saben todo bien que no pasen por esta tierra sin batallas para luchar. Uy, esta pantalla me la conozco. Esta pantalla es una putada. Esta pantalla es una putada. Así como la conozco. Bueno, ya tenemos cuatro de estos. Vienen... ¡Oh! Quita, quita, quita. No, no, no. Ahora no. Pueden morir, ¿eh? Como ya digo, las legiones se pueden morir, pero las puedes volver a usar. Problema de todo. Que hasta que las resucitas son un buen par de golpes. Y no me apetece estar aquí dándole al pego a que me mate. Así que... ¡Oh! ¡Te he hecho daño! Perfecto. Bueno, mira, si los quito igual, voy subiendo más rápido el alma. Bueno, sí, sí, sí. Subo, subo rápido. Pasa que le he quitado menos pit. ¡Eh! Hay un objeto ahí. No me he dado cuenta. Soy tonto. Llego muy importante a lo de los exactos y me los dejo ahí atrás. Perfecto. Esta... ¡Espérate, espérate! No, no, no. No lo invoques todavía. Vale. Ahora hay que ir a matar a cuatro de estos, que son... Una pesadez total. A ver, ¿dónde vamos primero? Luego hay que comprar, ¿eh? La distancia, ¿eh? Mira, por eso vamos. Aparte de... De tener tres de estos... La distancia. Muy importante la distancia. Para más adelante. Esto es experiencia, fin y al cabo. Una puta vez. Bueno, y luego ya subiremos el ataque y todo eso. Mira, ¿veis ese que está como acorazado? Pues ese lo podría matar el... Ese lo podría matar el que tiene la bomba. El que es una bomba. Pero... Ya digo que es que no... No vale la pena. O sea, que este es orgánico. Un poco aquí a estos. Estos, venid aquí. ¡Ay, niños! ¡Qué putada para vosotros! Esto invoca como aquí unos cuantos, que mal no recuerdo. ¡Sí! ¡Hacía una trampa que te cagas, perro! ¡Veis por qué viene bien subirles también muchas cosas a estos. Así es que... Te cansas de darle al botón. ¿Me he matado? ¡Me he matado! A este le voy a dar yo. ¡Ah, mierda! He gastado sin querer. Cago en la leche. ¡Hostia, hostia, hostia! Que lo pierdo, que lo pierdo. Va, es que aquí... Aquí si te mones en el medio, matas unos cuantos. Pero... No te da mucha experiencia esto. No vale la pena. Este sí. Vale, vamos para allá. Vamos adentro. Llevamos aquí. Ahí. Aquí es mejor apuntar. ¡No, no, no! A este. Y a este. Ahora sí. ¿Me das algo, cabrito? Me das algo. ¿El otro me dio algo? No me dio nada, ¿no? Quiero recordar. ¿Por si acaso? Mira, aquí hay uno. Este te embosca. ¿Cómo no lo mates? ¡10! Perfecto. Espada. ¡Oh, qué bien ataque! A ver, tío. ¿Por dónde es? ¿Por aquí, no? Ahí está, mira. ¿Qué sale aquí? ¡Ojo! Otro grande esto. ¡No, no, 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 no! Que ahí hay mucha... Hay mucha mierda. ¿Cómo se nota que aquí te obligan a usar a estos? La verdad. Te obligan a usar a estos, ¿eh? Pero de cuajo. Venga, venir aquí. Salir de ahí porque... Ahí yo no quiero pelear. Vale. Vale. Ahora invoca a este. No. Ese era ahí. Ese que revolotea. Epa, hay que frío hace aquí. Dios mío. Es que a ese... Joder. No llegan. O sea, yo llego de milagro, ¿eh? Yo llego de milagro, ¿eh? ¡Holo! Pero de milagro que llego, ¿eh? Aunque a estos los puedo matar. ¿Los puede matar este? No, no. No les hacen daño. Al menos voy subiéndoles vida a las legiones. Es porque... Voy a estar aquí matándole. Vamos, un buen rato. Joder. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Este no tiene un ataque a distancia. Venga, sí. Venga, ahí, ahí. Ahí le he dado bien. Perfecto. Venga, todo. ¡No, no, 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 no! Mierda, que me he equivocado el botón. ¡Que me he equivocado el botón! ¡Volver a entrar! ¡Sabrones! ¡Eh! El objeto. ¡Oh! Uno de Tánatos. ¡Qué bueno! Menos mal, porque si tengo que volver a hacer todo esto, es una rayada. Seis, ¿eh? Seis contra uno. Me gusta la idea. ¡Ah! 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 Cuidado, que igual hace lo de la cola! Qué bueno que da uno de vida. Y ahora dos, seguro. ¿Lo tengo yo? Dos. Y puedo con los dos, así que... ¡Venga! Venid aquí. Chocaste otra pared. Uno. Y dos. ¡Que hace lo de la cola, gente! ¡Buah! Menos mal que les he puesto en defensa. Me ha dado tiempo, si no... Te vas a chocar tú solo. ¡No! ¡Se ha chocado! ¡Qué cabrón! Y la he sacado bien encima. ¡Qué mierda! Ese sí que me da. ¡Qué vida! ¡Daos! ¡Defensa! Me llevo andando yo antes. ¡Defensa! ¿Veis? Es que no les quitan nada. Si los pongo en defensa... Aunque les dé, no les quitan nada. ¡Venid! ¡Perfecto! Va muy bien por ahora todo. Solo ha habido un capítulo donde me han querido matar casi. Pero la... ¿Cuánta vida tengo, por cierto? Porque me viene muy bien la vida, ¿eh? Ocho, mira. Vale, ahí vienen los tres. ¡Joder! ¡What! ¡Bukake! ¡Date vida! Porque te matan. Y sería volver a pelear contra esto, si no os apetece. Y creo que le he hecho un contra uno, ¿no? No ha parecido. ¿Me ha dado? ¿El que ha hecho la voltereta me ha dado? ¿Qué te da? A por este, que es el que menos vida tiene. Y ya está. Uno menos. Está medio el objeto. Chiquitín. El objeto. Muy importante. Vale, me ha dejado porque no voy a resistir un golpe más de esto. Así, de carrera. No. ¿Me mató? Cómo ha matado Cómo ha matado, chaval Cómo ha matado Podría matar a esto Antes de que lo mate No sé si podría matarlo ¡Va a venir a por mí! ¡Ahí viene! No pasa nada ¡Quita, bro! ¿El objeto? ¡Venga, va! ¡Oh! Estos son los del escudo Si mal no recuerdo Tiene un diseño guapo, pero no sirvió para mucho El emblema del escudo Pues bien Oye, genial ¡Ah, ah! Bien, un alma El escudo Es la arrogancia Vamos a subir Vamos a darle los objetos Esta vez al mal Aunque sea un poquito Lo justo Perfecto Ahora vais a ver Por qué no uso Ahora los Bueno, ahora vais a ver Más adelante vais a ver Por qué no utilizo a los otros Bien, compramos esto Compramos Es que esto no sé si es Es que esto no sé si es para mí o es para ellos Mira, no voy a arriesgarme Vale, venga Como veis Como veis los otros no suben de nivel Pues porque no están No están en pelea Entonces No, no voy a usar eso No vale la pena A ver, ¿qué tiene este para mí? Cuando te haces con un emblema de aumenta 10 puntos Que está muy bien Porque es mucha defensa Y que hace La situación Eso está muy bien Lo que pasa es que Es que solo puedes llevar a 2 Solo puedes llevar a 2 Y la culpa es muy buena Pero es que el mal Es bastante bueno también Tardaríais mucho eh Si no usais a estos Con nada gente Un like tan grande Muevete al lito finito Suscribiros a más gilipolleces Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós